estimados amigos espero que se encuentren costando de buena salud en la costa, en la sierra o en la selva los vertendinos estamos dispersos en distintos lugares, hemos dejado nuestro terruño por diferentes motivos, en esta ocasión quiero hablar con ustedes sobre un problema sobre un problema latente, que es el cambio climático y por efecto del cambio climático estamos ya sufriendo la escasez del agua esto es inevitable los llamados a hacer frente a esto buscar soluciones, somos los geólogos dedicados a la hidrogeología y es así que para esta parte de las vertientes tapacocha se ha hecho un estudio para ubicar un probable acuífero cuando se necesite entonces vamos a ver cómo solucionamos este problema el agua es un elemento vital, sabemos es un elemento que nos ayuda a la buena agricultura y el sustento propio sin el agua este alimento de primera necesidad el pan de cada día no sería posible y lo más importante es resaltar la actividad de nuestros hermanos campesinos a los agricultores en este caso a don Sotero Tadeo Robles quien practica a pesar de más de sus 80 años a la agricultura ancestral él siembra de todo todo lo que produce su chakra y se siente feliz porque no le falta ración no le falta comida y se siente mal cuando la gente se vuelve dependiente dependiente esperando una ración en los comedores populares a pesar que hay varios terrenos de cultivo que están disponibles y no lo pueden hacer productivos es que las costumbres se están cambiando ante ello queremos colaborar nosotros incentivando el buen manejo de las aguas por el momento y en la posibilidad de que esto escasee donde ubicar vamos a ver cómo se explora agua particularmente en Tapacocha Tapacocha está en la región en la región Ancash en la provincia de Recuay para ver este problema del agua el geólogo necesita saber la historia geológica del lugar donde va a estudiar entonces en esta oportunidad vamos a presentar la historia geológica de Tapacocha que tiene un posible acuífero hace más de 20.000 años que la cordillera de los Andes estuvo cubierto por nevado se denomina época de la glaciación y esto duró alrededor de hasta más o menos 10.000 años y este nevado que cubría la cordillera de los Andes iba erosionando todo el basamento y acomodando todo ese material erosionado en las en las partes bajas en las quebradas iba rellenando rellenando en forma de glaciares mejor dicho los glaciares iban avanzando iban depositando todo este material morrénico morrénico en las quebradas hasta colmatarlas posteriormente la los glaciares se iban derritiendo más y más y más y más y las las lluvias cada vez más escasos y que lo que hacía las aguas corrían sobre estos depósitos morrénicos iba erosionando haciendo canales haciendo surcos haciendo zanjas haciendo nuevas quebradas erosionando todo lo que parte de lo que había depositado entonces lo que quedó sobre lo que quedó alguna en este caso fue usado para la edificación del pueblo de Tapacocha este es el pueblo de Tapacocha es importante resaltar esta morfología esta forma esta geoforma de la planicia de Tapacocha miren tiene forma de un herraje y esto que me indica que algo ha sucedido acá y ese algo tengo que más o menos darle una similitud con algún hecho actual recuerdan ustedes en el 2017 un deslizamiento de grandes proporciones que hubo en Cusco un colapso lo conté parte de esto en otro de mis videos entonces algo similar sucedió en Tapacocha y que también puede volver a suceder lo que pasa es que estamos perviniendo nosotros de ese algo que puede suceder el quien habla conjuntamente con sus alumnos ya hizo estudio de esa de esta problemática y el informe ya se le presentó a las autoridades del pueblo tanto al alcalde como a al presidente de la comunidad para que tomen en cuenta y puedan gestionar la solución de ese problema paralelamente también se hizo un estudio o bueno año antes hizo un estudio también sobre Tayapa sobre la posible represa la posible forma de represamiento eficiente y la calidad de agua el mismo informe también fue entregado a las autoridades esperamos su respuesta más apoyo de parte de nosotros que nos convoquen pero bueno seguiremos esperando somos pacientes para ello para saber qué es lo que ha sucedido en ese pueblo de Tapacocha los geólogos para en general para entender lo que ha sucedido en un área en un área lo primero que tenemos que saber sobre qué tipo de terreno estamos parados geológicamente entonces hay estudios previos de esto como este que tenemos el plano geológico el plano geológico donde tenemos diferentes colores de roca son distintos colores de roca y la particularidad de estas rocas son que están miren esta forma de alineamiento 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 estos son por ejemplo estas son crestas de una roca que se ha plegado ¿no? crestas esta es una es una hondonada de la roca plegada ¿no? estoy hablando en términos sencillos porque en concreto lo que pasa es que esta roca inicialmente estaba en posición subhorizontal y ahora todo ha sido plegado ¿no? comprimido como si fuera una calamina ya se imaginarán ustedes una roca dura plegada comprimida como calamina ha sufrido un intenso fracturamiento y ese intenso fracturamiento en este caso está a nuestro favor para poder para poder buscar un posible acuífero es así que un grupo de estudiantes antes de llegar a Tapagoya nos percatamos de esta de esta litología las características de esta litología las características de esta roca la roca en sí es sedimentaria pero como verán no tiene nada de evidencia de que sea sedimentario más por lo contrario se presenta muy fracturado muy fracturado y cuando la roca está muy fracturado ya podemos pensar que la roca está bastante borosa y esa porosidad puede ser ocupada por el agua y se convertiría en un acuífero un probable acuífero la parte alta de Tapacocha igual también está en constante erosión cada vez la erosión es más intensa y esto se intensifica por la deforestación de las partes altas antes por estas partes había mucha más vegetación había plantas arbustíferas como por ejemplo la talla el chancor tal vez la teján canji creo que llaman las otras plantas y todas ellas pero ha sido depredado ¿por qué? porque son plantas que secas sirven como combustible entonces los poblados han depredado y han hecho combustible ahora cada vez está más pelado y más porpenso a la erosión entonces esto quiere decir que nos está sugiriendo que debemos ver la la reforestación pero reforestar pues no con plantas sino con plantas nativas que sean del lugar porque otras plantas no son recomendables en esta imagen estamos observando sobre qué terreno sobre qué tipo de terreno está construido el pueblo por aquí está el panteón esta es la zona del panteón y esta parte de acá es roca embasamento entre comillas una roca dura y por el contacto entre esta roca dura y la y el suelo del esnable detrítico corre el agua permanentemente está erosionando está erosionando especialmente esta parte de acá porque no está consolidado es lo que estamos comentando inicialmente uno de los drenajes de las aguas que vienen de las alturas lo importante es analizar estos componentes de este material suelto son angulosos los componentes la mayoría son angulosos como esta como esta como esta son angulosos y mucha arena mucho suelo arcillas o en todo caso todo material molido todo este conjunto es típico de una morrena de un depósito morrénico que el que el glaciar o el hielo ha empujado y los ha acumulado cabe señalar también que esta roca este tipo de roca existe en la en la planicia del pueblo de Tapacocha que usaban como como asientos o como batán los antiguos pobladores se han tejido muchas historias al respecto pero ya pues son historias nada más nosotros estamos hablando desde el punto de vista técnico y decimos que son son rocas deslizadas parecidos a ellos ahí en las partes altas ¿no? entonces aquí juntamente los los que estamos investigando el pueblo de Tapacocha revisando las partes altas las rocas que les comento que está en la en la como parte del del piso del pueblo de Tapacocha son estas algunas son estas y una de estas o dos tres de estas están por acá o antes estaba también como un batán y ahora creo la han puesto en el centro de la plaza son cuarrecitas es claro ver también esta geoforma en forma de herraje ¿no? las abas vienen de arriba una parte se va por este lado otra por esta parte de aquí y como verán como esta roca del suelo del basamento del pueblo no es no es consolidada van erosionando por ambos lados y una fuerte erosión aquí en su frente antes esto pues no estaba así sino estaba relleno hasta mucho más arriba eso es lo que vamos a hacer una interpretación pero sin embargo vamos a ver esta imagen satelital como está el pueblo de Tapacocha y vamos a ver también los drenajes que han ocurrido lo que estamos comentando las aguas de las partes altas vienen por aquí en época de lluvia dependiendo de la intensidad de la lluvia pueden venir poco o mucho entonces si viene mucha agua entonces cuando se distribuye por acá va una parte por este lado la otra parte va por aquí y siguen erosionando por ambos lados al pueblo de Tapacocha entonces el pueblo de Tapacocha está pues este siempre sometido a erosión ¿no? y de eso es lo que tenemos que cuidar y sobre eso ya he estudiado como les he manifestado ya las autoridades ya tienen conocimiento lo que pasa es que no no toman acciones entonces esta es una forma de representar la parte erosiva la parte de asentamiento aquí y también unos deslizamientos por acá y también la erosión permanente en su frente esta es la zona que se llama Kirun Kirun ¿no? en la zona Kirun entonces de esa manera estamos delimitando esta zona de un posible acuífero y también cabe resaltar cabe señalar que en el año 1970 en el terremoto de 1970 la parte central o la calle principal de Tapacoyce se rajó de esta manera ¿y qué hicieron los pobladores? los pobladores llevaron cenizas arcillas y todo y taponearon para que en una ocasión la sábana no se infiltre ¿no? y pudieran acelerar el deslizamiento por suerte fue pues a fines de mayo donde ya no hay lluvia pero imagínense si eso hubiera ocurrido en los meses de febrero o marzo o inicios de abril esa ave hubiera infiltrado hubiera desestabilizado por lo menos todo este bloque hubiera ocasionado un deslizamiento de grandes proporciones pero por suerte no sucedió eso mejor dicho el pueblo las autoridades están avisados a lo que puede suceder tenemos que prevenir estos estudios son para prevenir entonces como les estaba comentando la erosión de todo el material en la parte alta se iba acumulando en el valle en el fondo de la quebrada ¿no? poco a poco iban acumulando ¿no? los glaciares iban acumulando entonces el pueblo de Tapacocha todo el pueblo de Tapacocha no existía la planicia ¿no? la planicia está más o menos así eso no existía estaba relleno por material morrénico ¿ya? pero luego cuando ya está cesando la desglaciación cuando se va derritiendo la nieve se va erosionando poco a poco poco a poco entonces la base que sostiene esto es erosionado se desestabiliza y se desliza ese fenómeno es lo que ha ocurrido en Tapacocha para el asentamiento y finalmente Tapacocha que se 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 edificó sobre una planicia deslizada sobre una sobre una planicia que colapsó ¿no? entonces una planicia subhorizontal y sobre ella la construcción de Tapacocha ahora ese es desde el punto de vista de peligro de Tapacocha pero peligro geotécnico desde el punto de vista de nuestro objetivo esta es roca no consolidada y como roca no consolidada tiene la particular de acumular agua este la este es el pasamiento de todo esto como hemos visto en la entrada de Tapacocha está totalmente fracturado por tectonismo por procesos naturales entonces ese 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 fracturamiento ha permitido o permite que las aguas de lluvia se percolen se acumulen a las fracturas y generen el acuífero entonces esas aguas que se han percolado las aguas de lluvia parte se viene por arriba forma de escorrentía no parte se infiltra y viene por abajo y puede salir aquí o puede salir aquí o puede salir más abajo o puede salir mucho más abajo o puede salir mucho más abajo de repente a la altura del río Taparaco y otra parte también sigue viajando subverticalmente hasta dos tres cuatro kilómetros pero es otro tema que también nosotros este explicamos dependiendo de lo que se trata entonces tenemos una fuente de agua acá otra fuente de agua acá que se llama Chuyush y otra fuente de agua acá con esa fuente de agua es lo que nosotros podemos más o menos diseñar el nivel de agua que podría haber dentro de este acuífero entonces aquí en la superficie no hay agua pero viene por abajo y sale aquí en Chuyush de Chuyush sale al agua nuevamente se infiltra y viaja por abajo nuevamente vuelve a aflorar más abajo de Kirú en esta parte aquí eso también viaja un poquito por encima y nuevamente se infiltra y volver a salir más abajo o de repente también se va mucho más abajo y puede filtrar más abajo eso ya depende del comportamiento del agua dentro del terreno aprovechando la porosidad y la permeabilidad entonces de esta manera estamos ubicando un posible acuífero para Tapacocha una posible solución para en el futuro para Tapacocha y lógicamente esto se va a mantener a este nivel siempre y cuando la lluvia va a ser permanente pero si la lluvia baja ¿no? entonces este nivel también va a bajar 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 todo el nivel entonces va a haber un momento que se van a sacar estas fuentes de agua se van a sacar entonces va a ser el momento este problemático para hacerlo ese problema por eso estamos alertando y diciendo una posible ubicación de agua un posible acuífero ¿no? entonces con un estudio posterior más afinando esto con una perforación inclinada esta por ejemplo ya podemos ubicar agua y podemos tener podemos drenar agua para consumo una solución señores a eso tendemos este es un tipo de acuífero que no será de gran escala pero hay que buscar otros acuíferos y es que en toda la Corriera de los Andes hay otros acuíferos mejores acuíferos entonces de esta manera estamos dando a conocer los posibles acuíferos los posibles soluciones para cada lugar entonces de esa manera pues les acabo de comentar la forma de explorar agua la forma de ubicar agua cuando sea necesario donde buscar ¿no? actualmente las aguas que que se irrigan que se represan e irrigan de las partes altas de Tapacocha van a los pueblos que están más al sur oeste de Tapacocha a los pueblos de Paradín y Yaquín y quien está aprovechando muy bien esas aguas irrigadas son la gente de Yaquín aplausos por ellos felicitaciones por ellos porque le están sacando provecho están publicando que están produciendo palta palta de buena calidad y también manzanos y probablemente se pueden producir otras frutas más lo importante es que se amplíe la frontera agrícola en ese lugar pero para optimizar el agua que llega a ese punto lo que ellos tienen que hacer es tecnificar el sistema de riego uno de los sistemas de riego apropiados son el sistema por goteo entonces espero que esto se dé para regar mejor producir mejor lo que tienen nuestros compatriotas de Yaquín una vez más felicitaciones a ellos y también aunarse aunar fuerzas para poder continuar con el estudio hídrico de esta parte por lo menos de esta parte tenemos programas de hacer estudio a nivel de la cuenca de Guarmey pero eso es más al futuro pero con el apoyo de las partes de las comunidades se puede hacer un estudio hídrico local para soluciones inmediatas eso les quería comentar en esta oportunidad y lo que nos queda nosotros nosotros digo porque estamos preparando gente estudiantes que se dediquen a explorar agua geólogos a explorar agua porque Tapacocha como otros pueblos como en este caso necesitarán agua en este momento ya necesitan pero más adelante van a necesitar mucho más les pido que si les ha gustado compartan esta charla y suscríbanse estoy pensando más adelante hacer una una charla en vivo para darle opción a las personas interesadas y intercambiar ideas ¿no? intercambiar ideas porque en otras charlas que estoy dando han habido buenos aportes que colaboran pues ¿no? con otras ideas y de eso se trata ¿no? la investigación debe ser así compartir compartir para que quien tiene otra idea también este apoye y y que estas ideas sean más tengan más más base ¿no? más fundamento porque es mejor trabajar con muchas ideas y plasmar en una un objetivo un objetivo común muchas gracias una vez más hasta pronto un objetivo un objetivo un objetivo de un objetivo Gracias.